¡Tranquilos! ¡Yo me encargo! ¡Destranquilícense! ¡Destranquilícense! ¡Están puertas, lagartijas! ¡No puedes detenerme! ¡Soy una balanza, tonto! ¡Dale, mundo! ¡Dani! ¡Oiga, Frost! ¡Me lanzaron por el frente de la van! ¡Eso estuvo muy malvibroso, eh! ¡Fue sin querer! ¡Tuvimos que hacerlo! ¿Sabes qué? ¡No acepto tus disculpas! ¡Sí, pues! ¡Yo no lo dije en serio! ¡Sin que adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya vine a torturarnos! ¡Párense locosos del suelo a los camparazones! ¡Súperfly! ¡Súperfly! ¡Súperfly está por llegar! ¡Y no va a ser tan buena onda con ustedes! ¡Tú no eres buena onda! ¡Sí, pues salí todavía peor! ¡A ver, torturitas! ¡El dispositivo! ¡Despíranse de esos miserables vidas! ¡Pelea! ¡No! ¡Mis yacos! ¡Oigan! ¡No! ¡Está usando mi palo contra mí! ¡Papá! ¡Y ahora me da una paliza! ¡No! ¡Creí que éramos primos! ¡Los veré en el infierno! ¡Rápido, agárralos! ¡No! ¡Me van a partir a todos! ¡Cuchín! 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 ¡Ay no! ¡Oigan! ¡Eso! ¡Plantes! ¡No! ¡Ja! ¡Gracias!